Javier Albarracín. Bien, tiempo de básquetbol y de meternos en lo que es el mundo de la selección argentina, que recordemos la semana anterior vivía un, bueno, sin problema, es auténtico, ¿no? El hecho de haber quedado fuera del próximo campeonato del mundo, que se va a estar disputando en Filipinas, con todo lo que eso conlleva, la última selección de subcampeona, bueno, buenas generaciones, y bueno, un campeonato del mundo que queda trunco con Pablo Prigioni, quien es el entrenador, que lo vemos en pantalla, junto con Facundo Campas. Os saludamos rápido a nuestro colega Alejandro Pérez, recontraespecialista, y bueno, un maestro a la hora de hablar de básquetbol y otras cosas, bueno, para comentar un poquito esta situación. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchachos, un gusto de estar en contacto con ustedes. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, un poco tu opinión al respecto, porque seguro que esto no solo es un resultado deportivo, sino que a lo mejor sea la punta del iceberg, detrás hay una cuestión hasta institucional, un momento muy flojo de la Liga Nacional en términos, no sé, hasta de popularidad. ¿Qué temerito esta situación? No, por un lado, lo estrictamente deportivo con respecto a la selección argentina, que es sin duda el golpe más duro para el básquetbol argentino de los últimos 70 años. Realmente nunca Argentina llegó a una etapa clasificatoria, con, digamos, con el prestigio que tiene actualmente la selección argentina y quedó afuera entre siete plazas, ¿no? No es que había una o dos, solamente tres, sino que había siete plazas y Argentina lamentablemente no la pudo conseguir, a pesar de tener un récord de ocho triunfos, cuatro derrotas, que es similar, hubo otros tres equipos que con ese mismo récord clasificaron para el Mundial, la diferencia de puntos complicó a Argentina y eso lo dejó afuera, en una actuación que realmente, sobre todo en ese último partido decisivo contra la República Dominicana, fue muy cambiante, hubo 27 minutos que Argentina jugó realmente muy bien, llegó a tener 17 puntos de ventaja máxima, y los últimos 13, que fue la tormenta perfecta, ¿no? Hizo todo lo posible para desperdiciar esa ventaja, jugó muy mal, tanto en defensa como en ataque, se perdió y, bueno, en la cancha eso se paga con la eliminación. Es cierto, Argentina perdió cuatro partidos, de los cuales hubo uno que se pudo haber solucionado, que fue contra Venezuela como local, en Buenos Aires, un partido en el que la Confederación Argentina de Básquetbol tomó la decisión de traer solamente tres jugadores del exterior, cuando todos sabemos que los mejores jugadores argentinos están jugando en Europa o en Estados Unidos, se quiso hacer economía, el entrenador de ese momento, Néstor García, consintió que lo obligaran a armar el equipo de esa manera, eso le restó potencial, poderío al equipo argentino, y se pagó con una derrota que después se la lamentó en el final de la etapa clasificatoria. Bueno, sabemos que Pablo Prigioni va a continuar, al menos a priori como entrenador. ¿Qué va a venir de aquí en adelante para el seleccionado? Bueno, primero que la decisión, dentro de tantos errores que comete la actual conducción del básquetbol argentino, el haber confirmado la continuidad de Prigioni es una buena medida. Y después Argentina tendrá que jugar en agosto de este año un preolímpico americano con otros siete equipos, donde hay una sola plaza para ir a los cuatro preolímpicos mundiales, donde va a haber equipos de todos los países, de todo el mundo, donde se van a ir a buscar las cuatro plazas que quedan o que falten para completar los 12 de los Juegos Olímpicos de París 2024. O sea que Argentina ahora en agosto tiene que volver a juntar a su mejor dotación, a sus mejores jugadores para ir en busca de la única plaza que hay por América para ir a los preolímpicos mundiales del año próximo. Alejandro, por último, bueno, te imaginarás aquí en Córdoba, si aún estamos en Río Cuarto, una provincia muy deportiva y a lo mejor me remito mucho tiempo atrás, pero en los 90 la Liga Nacional y Atenas era furor total, estadios repletos, muchísima pasión, agravía. La situación del país era otra, ¿cierto? Pero ¿por qué hoy está tan, no sé si deprimida la palabra, pero tan alicaida la Liga Nacional de Básquetbol? Sí, porque se han tomado una cantidad de medidas que confluyen en eso, que fueron perjudiciales para la competencia, cambiar el sistema del calendario, el sistema de competencia, los días que se juegan. El público argentino está acostumbrado a consumir deporte el fin de semana, bueno, aquí en la Liga Argentina se juega todos los días, entonces eso confunde al público, perdió espacios en los medios de comunicación, hay un problema económico que es real y los mejores jugadores argentinos emigran al exterior, por supuesto, y eso le quita poderío, le quita atractivo desde lo competitivo al torneo, todo eso es un cóctel perfecto como para que el público sea el público, los medios de comunicación y las empresas auspiciantes se alejen de la competencia que es lo que está pasando. Querido Alejandro, abrazo grande como siempre, gracias por tu tiempo, bueno, siempre aprendiendo de tu mano en las redes y demás, es un lujo tenerte, que te vaya bien. Un saludo grande para todos ustedes, chau, chau.